y volvemos a la acción, veamos, vamos con la centrona número 2, y si, va a ser una locura pero voy a ir a atacar, voy a ir a poner a primero este equipo y luego ya sabía yo que esto era una locura pero es lo que hay parece que, bueno vamos a atacar, vamos a seguir atacando voy a buscar después de empezar y nada, vamos a atacar directamente, a lo mejor voy a usar garra de fuego y, bueno, escudo de poder y doble potencia un poquito de daño ya veo, multi fortalecimiento voy a usar multi debilitación para así, veo fácil de la defensa ah, fallo y le hace daño y gracias a la espada que tiene puede, puede, puede debilitarlo lo suficiente como para que los demás le puedan dar más fuerte más fuerte y falla el torneco y Borja cae y decidió daño ahora atacar y listo y llegan nuestro héroe y ahí viene el multi fortalecimiento voy a usar la espada voy a usar la espada para disiparlo ese buceo mientras fue fusteando la defensa mi mina va a usar el aislamiento mi malla super explosión la única que va a atacar multi fortalecimiento multi fortalecimiento debería usar la omnicuración si hubiera sido bueno pero bueno le quitamos los efectos beneficiosos y si ya no nos intimidar los alientos así que vamos a usar la omnicuración mientras Kiddin aún sigue fortaleciendo y mina bueno mina va a usar más la omnicuración en ella misma y maya se dispone a atacar multi fortalecimiento nos aumentamos la defensa 2 super explosión si no le afecta ese montón de plumas y si nuestro parece que tardó mucho y va haciendo movimientos para usar la resurrección plena plena y bueno por si acaso voy a usar la omnicuración multi fortalecimiento ah no multi fortalecimiento no resurrección plena y super explosión si me va a tocar que se usar al herbe para curar el ataque desesperado si menos mal y si este sumen puede ser puede ser una fuerza de ataque brutal voy a usar la resurrección plena mina no bueno mina no que mal bueno o usa para atacar mientras que nos multi fortalecemos y mina el auto sacrificio oh bueno ahí viene nos aumentamos más la defensa y listo auto sacrificio para curarnos y resistir a maya y si un sacrificio necesario bueno super descarga resurrección plena en mina y super explosión vaya parece que no le hace menos mal como que ha ido full la ofensiva full a la ofensiva como que no tiene como entre la pared la pared presión plena y bueno mina va atacando mientras se le ve cura y giril resucita vamos bueno voy a usar carta de tarot la claro la danza la confusión menos mal toca mantener en guardia voy a usar el multi fortalecimiento para que no nos pegue tan duro ombriculación, si, ya lo sabía y si, ya era bueno mientras duró super explosión super descarga y si, vamos a fortalecer a Maya por lo visto como que cuando un avión muere se le quitan algunos efectos y vamos a usar, bueno voy a usar las arenas del tiempo bueno, vamos a intentarlo y si, vamos a hacer las arenas del tiempo y si, eso es lo que pasa cuando usamos las arenas del tiempo y vamos a hacerle focus a, bueno vamos a usar la legitimitación para reducirle la defensa y así, reciba el mayor daño posible bueno, ya le redujeron más la defensa y listo y listo no sabía que se podría usar las arenas del tiempo bueno, se me había olvidado que tenía las arenas del tiempo pensé que se activaba automáticamente pero bueno, no pasa nada y llegan los refuerzos y si, se va recuperando de la debilitación que aplicó poria bueno, vamos a usar la mega descarga en Yu-Kui-Jun si, voy a intentarlo y le hacemos una gran cantidad de daño si, estamos descuidando un poco la defensa eso si ah, claro ya nos interrumpió la mega descarga bueno no nos interrumpió del todo pero si la resistió un momento ah, podremos usar las arenas del tiempo cada vez que o podremos bueno super descarga voy a hacer un poquito voy a usar el save mistake por si acaso autosacrificio super explosión y si aumentó mucho la defensa si, ya sabía yo puede que haya atacado a nuestro héroe por lo que fue prudente usar la el autosacrificio y ahora bueno ya no se puede usar de momento así que vamos a bueno mejor voy a atacar a este mientras Kirin aumenta la defensa y Maya ataca vaya así que es fuerte ese tipo y listo voy a atacar voy a ahorrarme el maná para para curar y si le hemos hecho la mayor una mayor cantidad de daño posible a a Fuyum así que bueno puede que no esté al caer pero voy a usar el israel así y vamos a usar la multículas multifortalecimiento y Maya ataca aún así vaya esos dos sí que tienen mucha vida y si se confundieron claro falla la danza cuando un aliado se confunde puede puede llegar a ser partidioso puede usar la arena del tiempo la multifuración y la super explosión nos esperamos un poquito pero es lo que hay y vamos a resucitar a nuestro R y listo y resurrección plena en Maya si eso es y si nos quitan los efectos beneficiosos con la onda destructiva vamos a sacar bueno voy a curar usando el rocío de hidratil y bueno multifortalecimiento y super explosión y nos curamos los dos y voy a usar el la hoja de hidratil en kirin mientras maya ataca y listo kirin resucita ahorita que caigo debería usar bueno voy a seguir usando multifortales cimiento aumentando la defensa y eliminado ahora solo queda bueno primero voy a colocar a mina a cambiarlo por boria y así el hidrataca semi resurrección plena para boria y super ataque ignio y listo y voy a tener que usar y si bueno el lado bueno es que hemos visto en acción lo que sería lo lo que sería lo que las arenas del tiempo y así y así podemos rebobinar la batalla cuando menos nos favorezca aunque debería usar empezar a usar la mega descarga y si y lo voy a hacer ahora mismo mega descarga el poder de los cuatro y si voy a seguir usando mega descarga hasta que llegue el momento en que tenga que curar como este en el siguiente turno va a tocar que curara a boria mientras hidil usa multiporta de cimiento y si se le acabó el pm en fin a la ofensiva y vamos a usar vamos a debilitar a show main y maya super ataque ignio aunque debería más bien usar la doble potencia ataca en edb como en kiri y la que ya no puede hacer no ya no puede atacar y vamos a usar doble potencia primero en el y maya ataca y así aumentamos nuestro poder ofensivo y con eso ganamos vaya esa sí que fue una victoria sufrida sí vaya sí sí que hemos durado y nuestro héroe aumenta de nivel y aprende abracadabra y sí no es el conjuro asesino que utiliza en harry potter y kiri le aumenta de nivel bueno y nadie más ojo esto no ha sido como ver el partido desde el gallinero en realidad ha sido bastante divertido estoy viendo ha sido alucinante estoy de acuerdo ahora me siento animado animada y cacareante os merecéis una recompensa disculpa me has quitado las palabras de la cáscara esos dos y sí estoy a punto de nieve ha sucedido algo extraordinario me ha puesto una bebe día esto o eso es en algún lugar de ahí hay un árbol en el que acaba de florecer una misteriosa flor deberías estar eternamente agradecidos a los huevos y a fujung deberías estar eternamente agradecidos a las gallinas y a chou mei pero 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 como me tienes frito tienes quieres que te vuelva a contar por qué huevos son superiores boba y pico que estás diciendo aquí aún que os voy a quedar cada de pollo como no os apresuréis al volver arriba sí desde luego y sí vamos a subir la escalera y piernas eso puede ser parecería un suicidio y listo salimos disparados como no se queman quién sabe en fin creo que ya se va haciendo el mejor momento para dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo junto amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego